Una persona viaja en carro de una ciudad a otra con rapideces constantes diferentes entre ciudades. Primero viaja a 80.0 kilómetros por hora por 30 minutos, a 100 kilómetros por hora por 12.0 minutos, a 40.0 kilómetros por hora por 30.0 minutos y pasa 15.0 minutos almorzando y comprando gasolina. Parte A. Determine la rapidez promedio durante el viaje. Parte B. Determine la distancia entre las ciudades. Bien, hemos hecho aquí un resumen de los datos que nos presenta el ejercicio. Para el primer tramo, el tiempo en la que está el carro viajando es 30.0 minutos. Cambiamos eso a horas. Eso es .500 horas. La rapidez en ese tramo es 80.0 kilómetros por hora. Para el segundo tramo, el tiempo transcurrido son 12.0 minutos. Eso sería igual a 0.200 horas y la rapidez para ese tramo es 100 kilómetros por hora. En el tercer tramo, el tiempo transcurrido sería 30.0 minutos, así que es .500 horas y la rapidez 40.0 kilómetros por hora. Además de eso, nos da un tiempo adicional que la persona consume, ¿verdad? almorzando y comprando gasolina y son 15 minutos y eso es equivalente a .250 horas. Bien, debemos ahora, para calcular la rapidez promedio, primero determinar la distancia recorrida por el auto en todo el viaje. Y para hacer eso, comenzamos usando la fórmula para la rapidez, que sería delta x entre delta t, sería v. De esta ecuación, podemos determinar que la distancia que recorre el automóvil sería v por delta t. Así que vamos a ir aplicando esta ecuación para cada uno de los tramos. En el primer tramo, la distancia recorrida delta x1 va a ser v1 por delta t1. Por lo tanto, esto sería 80.0 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo transcurrido, que es 0.500 horas. Obtenemos entonces una distancia de 40.0 kilómetros. Para el segundo tramo, la distancia recorrida va a ser v2 delta t2. Por lo tanto, esto es 100 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo, en este caso que es 20.200.200 horas. Y esto nos da 20.0 kilómetros. En el tercer tramo, la distancia recorrida va a ser v3 delta t3. Así que tenemos 40.0 kilómetros por hora multiplicado por 0.500 horas. Y esto nos da 20.0 kilómetros. Así que esas son las distancias recorridas en cada uno de los segmentos de este viaje. La parte A entonces nos pide calcular la rapidez promedio. Y por definición la rapidez promedio es la distancia recorrida distancia recorrida dividido entre el tiempo total. Así que la distancia recorrida básicamente es la suma de estas tres. Tendríamos 40.0 kilómetros más 20.0 kilómetros más 20.0 kilómetros. Y para el tiempo transcurrido tenemos los valores también. Tendríamos 0.500 horas para el primer tramo. Le sumamos 0.200 horas para el segundo. Le sumamos en el tercero 0.500 horas. Y dado que es el tiempo total note que la persona pasó 0.250 horas almorzando y comprando gasolina. Esto entra en el cómputo de la velocidad de la rapidez promedio porque es el tiempo total que tomó el viaje. Así que tendríamos que añadir ese tiempo. 0.250 horas. Si calculamos entonces hacemos esta operación aritmética aquí el resultado sería 55.2 kilómetros por hora. Y esta es la rapidez promedio durante el viaje. Para la parte B nos piden la distancia recorrida. Esa distancia que vamos a llamar D es la suma de las distancias que encontramos aquí. ¿Verdad? la serie delta x1 más delta x2 más delta x3 por lo tanto esto sería 40.0 kilómetros más 20.0 kilómetros más 20.0 kilómetros. Tenemos entonces que esa distancia recorrida es 80.0 kilómetros. Sláste 0.000 y 4 hasta 10.0 kilómetros. El 2 kilómetros más 250 par de 42 kilómetros de una